El truco Bueno ¿Paga con esto? Que me entregue la cartera a mi, voluntariamente, en dos minutos No, eso no Yo si ¿Acá labura tu hermana? Si Marcos, cuantas veces te pedí que no te metas ni con el hotel ni con los pasajeros Que hagas tus asuntos en otra parte Este onda Vida en Andorff Tiene un hobby Para 500 millones Y tiene un hobby No hay nada, boludo ¿No sabés cómo terminan las opciones, mi hermano? ¿O acaso tú crees que Marcos te va a hacer ganar plata? ¿Por las nueve reinas? 300 mil 500 mil dólares 450, no El 2 7,5 El 5, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Ok, el 20% 50 y 50 No No ¿No me cogerías con un tipo si te ofreciera 10 mil dólares? No Si te diera 20 mil 50 mil dólares ¿No? 500 mil ¿Te das cuenta? Putos no faltan, lo que faltan son financistas El palo El palo del matón El palo del matón El palo del matón